La Procuraduría Brasileña, que es el equivalente judicial de la Fiscalía Colombiana, declaró públicamente que la audiencia de la semana pasada con los tres ejecutivos de Odebrecht que iban a intervenir en el proceso contra el expresidente de Corfi Colombiana no se realizó porque Bogotá nunca se conectó vía satélite con ella, aunque los testigos estaban listos. Iván Serrano. La Fiscalía Colombiana no ha solicitado la cooperación de los principales testigos brasileños en el escándalo de Odebrecht. Así se lo hizo saber la Procuraduría Brasileña a un equipo periodístico de Globo Televisión. Como conversamos por teléfono sobre los sujetos mencionados en su mensaje, no hay pedidos de cooperación. Los periodistas preguntaron si la Fiscalía había solicitado la cooperación de Hamilton y de Aki Sendai, firmante a nombre de Odebrecht del contrato de Ruta del Sol 2, Eder Paolo Ferracuti, representante legal de la concesionaria, Marcio Marangoni, funcionario de la misma, Eder Huberto Martorelli, presidente de la junta directiva de Odebrecht y Marco Antonio Gloria Acevedo, gerente financiero de Consol y quien sería el cerebro de los contratos de papel, según le dijo a este noticiero el fallecido controller Jorge Enrique Pizano. En el correo a la cadena Globo, la Procuraduría Brasileña dio que la audiencia el pasado 3 de diciembre en la que se esperaba que los brasileños Luis Mameri, Luis Eduardo Roche y Luis Antonio Bueno declararan en el juicio que se adelanta en contra de José Lías Melo, expresidente de Corfi colombiana por el caso Odebrecht, se frustró por cuenta de la Fiscalía colombiana. A pesar de reiteradas solicitudes para que las autoridades colombianas enviaran los datos para la conexión, no lo hicieron y tampoco efectuaron la conexión con los datos suministrados por el Ministerio Público Federal de Brasil, lo que impidió la realización del acto. Este acta de la Procuraduría Brasileña da cuenta de que procuradores y testigos estuvieron esperando desde las 11 de la mañana hasta las 2 y 30 de la tarde para que se estableciera conexión con Colombia. Los testigos arriba mencionados, sus procuradores, el representante del Ministerio Público Federal permanecieron presentes durante todo el periodo, aguardando la conexión con las autoridades colombianas. En un comunicado posterior a la audiencia, la Fiscalía colombiana explicó que el acta de compromiso, documento necesario para iniciar la audiencia en la mañana del 3 de diciembre, llegó desde Brasil ese día, pero en la tarde.